El IBEX 35 se ha desmarcado del resto de bolsas europeas y ha cerrado con una importante subida del 0,96% de esta manera el selectivo cierra el acumulado del mes de febrero con un avance del 2,57% y se sitúa cerca de sus máximos anuales ya que hoy ha cerrado en los 9.555 puntos. Esta jornada el IBEX se ha apoyado en Ferrovial que ha subido más de un 4% y en Técnicas Reunidas que ha avanzado más de un 3%. Ambas compañías han presentado sus resultados de 2016 que han gustado al mercado. Además Goldman Sachs ha elevado la valoración de Ferrovial. En general este martes ha sido positivo para los valores y destacan los avances de Día, Banco Popular y de Santander. También han presentado sus cuentas pero no han gustado al mercado Grifols que se ha dejado un 0,7% y Merlin que ha caído más de un 1%. En el mercado continuo también han presentado sus resultados BME que ha subido un 1% y OHL que se ha revalorizado casi un 5% a pesar de haber informado de pérdidas. Este martes el mercado está pendiente de Donald Trump ya que el presidente de Estados Unidos comparecerá por primera vez ante el Congreso a las 3 de la mañana hora española. Mientras Wall Street le espera con moderadas caídas y parece que el Dow Jones se va a tomar un respiro después de 12 jornadas consecutivas cerrando en máximos históricos. Pueden seguir informados en bolsamania.com. Muchas gracias. 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 Gracias.